Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Gabriel Sosa Plata. Ya se encuentra en la línea telefónica nuestro compañero Gabriel Sosa Plata, quien nos hablará del papel de las redes sociales tras el accidente aéreo que costó la vida a la gobernadora de Puebla y a su esposo. Gabriel, muy buenos días. Te escuchamos. Hola. Buenos días, Ana Leticia, José Luis, a la audiencia de Pulso de la Mañana. Pues efectivamente las redes sociales han estado, podríamos decir, muy ruidosas en los últimos días luego de este lamentable accidente que se vivió allá en el estado de Puebla. Como ustedes recordarán, hace algunos días se colocó el hashtag AMLO asesino y este hashtag se mantuvo en las tendencias de mayor posicionamiento en Twitter. Pero como precisa el medio digital, sin embargo, no fue producto este hashtag y de estas tendencias de un diálogo democrático, sino que fue alimentado por bots, es decir, por usuarios automatizados o cuentas automatizadas y de comunidades, es decir, de usuarios reales, pero que desde siempre se han dedicado a la crítica hacia Andrés Manuel López Obrador y alimentado también por comentaristas, periodistas, que así también los pudiéramos llamar, que tienen un rechazo hacia el presidente de la República, ya mencionaban ustedes el caso de Pedro Ferriz de Conn. Fue por lo tanto un apoyo artificial para dañar al presidente y su gobierno. Por eso López Obrador dijo en una de estas conferencias a los medios matutinas que vivimos tiempos de canalla, por lo ocurrido, sobre todo en Twitter y Facebook, con estas expresiones, estos kids, estas memes que se generaron en su contra. Por supuesto que esta frase no gustó, porque en parte también es cierto que se alimenta la contracción entre los diversos sectores. El presidente, sin embargo, no ha estado solo. Con el hashtag, con la tragedia no, integrantes de su gobierno y simpatizantes hicieron un llamado a no utilizar la muerte de los cinco tripulantes que perdieron la vida para atacar a López Obrador. Fue una especie de contraataque que aparentemente funcionó para que no dominara en redes sociales la idea de que AMLO tuvo algo que ver con lo ocurrido en Puebla. Estamos frente a un fenómeno comunicacional con similares características que con similares características ya se ha presentado en redes sociales y continuará presentándose de una manera más recurrente conforme avance el gobierno de López Obrador. Y esto es y será así por todos los intereses que ha tocado también este gobierno. Yo percibo varias aristas de este fenómeno comunicacional que vivimos con esto que ocurrió allá en el estado de Puebla. La primera es que será imposible terminar o disminuir esto que ocurrió en el estado de Puebla. La primera es que será imposible terminar la vía adecuada para dañar al presidente y su gobierno. La segunda arista es que hay un enorme negocio detrás de estas campañas. Hay empresas que les pagan muchísimo dinero por crear bots, memes, gifs, videos para dañar a quien sea. La ética o la autoregulación es algo para dañar tanto. Lo interesante sería saber quién paga por estas campañas. Una tercera arista es que estas campañas en redes sociales tienen un impacto en los medios de comunicación tradicionales. Las ocasiones de radio, de televisión, los mismos medios impresos pueden darle una mayor importancia o minimizar el contenido de estas campañas. Esto es, pueden caer en la estrategia y otorgarle una dimensión que no tienen o bien subestimar aspectos que quizás sí deban resaltarse. Lo que se debe exigir a los medios es que actúen con responsabilidad, ética, profesionalismo cuando hagan la cobertura periodística de lo que sucede en Twitter o Facebook. Una cuarta arista es que, si bien es cierto que hay una importante cantidad de usuarios en redes sociales y que cada día que pasa aumenta su número, también debe reconocerse que tres cuartas partes, por ejemplo, es un dato, tres cuartas partes de la población no usan Twitter y que entre los que sí usan esta red social, pues ya hay, como lo hemos comentado, bots y cuentas inactivas. Este en México, este que no está involucrado en las redes sociales, el que también no se involucra de la misma manera en la confrontación o polarización que parece caracterizar en determinadas circunstancias a estas redes sociales. Una quinta arista es que el pago de bots, de trolls, distorsionan el diálogo democrático, pero al mismo tiempo es una expresión de las libertades que prevalecen actualmente. Son consecuencia también del cambio tecnológico, consecuencia de la penetración de Internet, de una participación muy activa que muchos alcances son inciertos hasta que este ruido viral, digital que vemos en redes sociales se manifieste en la realidad, por ejemplo, con protesta ciudadana. Así es de que, pues bueno, yo termino diciendo que la vida social, política, no está en las redes sociales ni está concentrada en los medios. Es una obviedad decirlo, pero debe recordarse para no centrarnos en ese escenario comunicacional. Hay encuestas, por ejemplo, las que se hicieron al inicio de esta administración, como las del financiero, que se han levantado con personas que tienen acceso y no tienen acceso a Internet, y estas colocan o colocaban a Andrés Manuel López Obrador con un porcentaje muy alto de aceptación. Y esta aceptación seguirá ocurriendo siempre y cuando, más allá de las diferencias que veamos en las redes sociales o en los medios, López Obrador y su gobierno materialicen o hagan realidad las promesas de campaña y sea, pues, una administración de resultados positivos, Ana Leticia José Luis.